¡Suscríbete al canal! Pero está bien para impedir más sufrimiento. Si matas a estos invasores, otros se vengarán. Señor Sakai. ¿Cuál es el problema? Los mongoles están cerca. Preparan el ataque. Hay que evacuar hacia Castillo Caneda. Si evacúan, los mongoles los perseguirán. No llegarán a Caneda de ningún modo. Pero no derramaremos sangre. Cuéntele su plan a los aldeanos, Hochi. A ver qué dicen. Norio, deberías pensar más en el camino óctuple que en las opiniones de los demás. Primero seguiste a Enjo. Ahora al señor Sakai. ¿Alguna vez piensas por ti mismo? Tenga cuidado antes de hablar de mi hermano. Basta. Norio y yo lucharemos. Los demás se pueden ocultar. No me voy a ocultar. Puede que no mate. Pero no soy cobarde. Revisaré la aldea. A ver qué defensas podemos preparar rápido. Reúne a todos. Prepáralos para buscar refugio. Uno de estos tejados, señor. Traigan a sus familias, rápido. Por favor, Hochi, reúnanse aquí. Acérquense de que todos estén aquí. Amigos, amiguitos. Acérquense. No se dispersen. No punda el baño. Acérquense. Aquí. Perfecto. Si escapamos al pantano, la gente se perderá y se parará. Presa fácil. No hay muros. Pueden atacar desde cualquier dirección. Un templo. Podrían esconderse aquí. Norio y Hochi guiarán a todos al templo. Yo me encargaré de los mongoles. Me culparán a mí, no a los aldeanos. Mi señor, ya reunimos a todos. Llévalos al templo. No dejaré que luche solo. Si los mongoles van al templo, ¿quién protegerá a esta gente? Haré lo que me pida. Prepárate una guinata. Te debo una botella de sake por soportar a Hochi. Oigan todos, hay mongoles en camino. Síganme al templo. Los invasores conocerán la furia del samurái. Por favor, hagan lo que dicen, Norio. Nos refugiaremos en el templo. Rápido, todos al templo. No se detengan. Asegúrense de estar con su familia. No dejen a nadie atrás. Al templo. No se detengan. Asegúrense de estar con su familia. Esperaré en algún lugar en las fronteras del pueblo. Hoy. Hoy. ¡Gracias! 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 Puedo esconderme en un granero. ¡Gracias! 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 ¡Dos por favor! ¡Suscríbete! 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 Mejor busco a Noriyuu y Hochi. ¡Noriyuu! ¡Señor Sakai! ¡Ey! ¿Qué pasó, Norio? Estaba luchando. Un mongol me atacó por detrás. Hochi le puso el cuerpo a un golpe que iba hacia mí. Son más valientes que muchos samuráis que conocí. No sabía que estaba detrás de mí hasta que gritó. Cuando me di vuelta estaba muerto. No es tu culpa. ¿Norio? Cada vez que levantaban la tapa de la fosa, la luz nos cegaba. Esta vez, uno de ellos apestaba a saque. Sentí que alguien me levantaba, pero mi hermano se arrojó sobre él. Estaba famélico y herido, pero luchó. Luchó con tanta fuerza. Norio, no tienes que... Sí, déjeme. Me abandonaron y se llevaron a Ennio. Se llevaron a mi hermano. Los que fueron al sur desde el templo de Cedro, todos murieron. Menos yo. ¡Merecían vivir! ¡Yo debería estar muerto! Pensé lo mismo después de Comoda. Muchas veces. No sé por qué sobrevivimos, Norio. No lo sé. Pero esta gente cuenta con nosotros. No tienen nada más. El pueblo de Akashima está vivo gracias a ti. No lo olvides. Ellos no lo olvidan. No lo olvidan. No lo olvidan. Tenemos que averiguar qué sucede en el templo de Cedro. No lo olvidan. Más información en el pueblo de Akashima. No lo olvidan. No lowyn. No. 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 Gracias.